¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un lindo día. Yo soy Mar y bienvenidos un día más al canal. Oigan, el video de hoy me emociona muchísimo porque es algo que nunca he intentado en el canal y quiero jugar, experimentar, así que espero que les guste este formato y vamos a ver cómo me va. Les platico, mi idea es ver cuánta ropa me puedo hacer en un día. Yo creo que con todos los videos, con todos los tutoriales que les he subido al canal, se puede hacer casi cualquier prenda, entonces ya tengo en mente alguna de las prendas que me quiera hacer el día de hoy, todo depende de cómo vayamos avanzando, pero creo que voy a utilizar patrones que ya he hecho en el canal, así me voy a ir más rápido y yo les voy a ir enseñando qué tutoriales voy a utilizar, se los voy a dejar en la cajita de descripción y también si combino de varios tutoriales, también les voy a ir explicando. Así que ya estoy lista aquí con mi agüita, tengo aquí también los patrones y las telas que quiero utilizar, creo que estoy siendo muy optimista, no sé cuántas voy a hacer, pero les voy a enseñar ahorita las telas y más o menos los proyectos que quiero hacer y a ver, vamos a ver cuántas logro hacer el día de hoy. También a ver cómo nos va porque ya es un poquito tarde, son las 12 del día, pero miren, el chiste es divertirnos, pasárnosla bien, no me voy a presionar, voy a irme rapidito, pero tranquila y vamos a ver al final del día con cuántas prendas termino y también me gustaría que con las prendas que realice el día de hoy pueda armar outfits alrededor de la semana, también se los voy a enseñar, así que ya, creo que es todo, ya se los expliqué muy bien, así que vamos a empezar, décenme suerte, pongan changuitos y vamos a comenzar a hacer mucha, mucha ropa. Ok, aquí ya medio dibujé las cosas que me quiero hacer. El proyecto que es un poquito más elaborado y que tal vez me voy a tardar más va a ser el vestido, me quiero hacer un vestido como este, que este tengo tutorial, solo que el vestido no lo quiero hacer de dos colores, pero puedo utilizar el mismo molde y en lugar de ponerle la costura aquí, voy a doblar la tela para poner el molde y que no salga con la costura y que el molde salga completo de un mismo color. Para el nuevo vestidito quiero utilizar esta tela que también es de cuadritos, pero es rosa. Y por aquí tengo ya listos los moldes, que les digo, son del mismo de ese vestido. Ahora, para una blusita que me quiero hacer, que va a ser como esta, voy a utilizar estos mismos moldes, así que voy a aprovechar y lo voy a cortar también de una vez, que va a ser con esta tela, que esta es una sábana que ahorita está en H&M, que es como para una cuna, pero me encantó el estampado, así que se las enseño, por si a ustedes también les interesa. Me encanta, así que también voy a aprovechar y voy a cortar de una vez la blusita con esta tela. Así que con eso vamos a empezar, cortando estas piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, pues ya corté dos proyectos, el vestido y la blusita. Ya tengo todas las piezas de la blusita, aquí está el delantero, la espalda, para los holanes de la parte de abajo y las tiritas del bies, para cuellos y cizas. Bueno, del vestido también ya tengo cortadas todas las piezas, espalda, delantero, bolsitas para la falda, falda delantera, falda de la espalda y bies para el cuello y ciza. Tenía la idea de coser esto primero, pero creo que es mejor y voy a optimizar los tiempos, si primero corto todas las piezas, entonces ahorita me voy a aventar el bucket hat, que lo voy a hacer con esta tela, ya tengo los moldes igual, ese se va a cortar súper rápido, así que voy a cortar eso. Bueno, primero les enseño el sombrerito que voy a hacer y también yo creo que voy a cortar de una vez la blusita, que voy a hacer una como esta, nada más que esta tela es medio transparente, es mesh y se me antoja hacerla de esta tela porque siento que el estampado está muy primaveral, sé que voy a hacer una playera de manga larga, pero al ser mesh queda muy fresquita y la puedo meter abajo de blusitas o abajo de vestidos y le da un toque muy bonito, así que la voy a hacer con esta tela. Igual yo creo que ya lo voy a cortar de una vez y para los últimos dos proyectos, no necesito moldes o sí, pero no sé si me va a dar tiempo, entonces primero voy a hacer esto, los moldes están por aquí y apenas ha pasado una hora, así que yo creo que vamos bien, vamos bien, así que a darle. Ya tengo todo esto cortadito, lo único que no corté fue para hacer el cuello porque miren, esta tela tiene en el borde estas onditas que quiero utilizar y que quede así como un cuello de época aquí arrugadito y aprovechar las onditas, entonces solo tengo que cortar un rectángulo y coser lo del cuello, ya sea con un lacito o con un dobladillo, resorte, todavía no sé, pero solo es un rectángulo, así que este proyecto lo voy a dejar hasta el final, también no sé si me va a dar tiempo porque ya tengo todo esto para coser, quiero empezar a coser para ver cómo vamos avanzando y ya veo si hago eso o no. Ahorita voy a preparar mi máquina industrial, todo lo podría coser con mi máquina casera que está ahí atrás, pero la verdad la máquina industrial es muchísimo más rápida, así que me voy a ir con ella y voy a utilizar un color beige de hilo porque creo que todos quedarían bien con ese color para igual no perder mucho tiempo cambiando los hilos, así que voy a llenar bobinas de beige y me voy a aventar ya la costura, todo, todo, todo seguidito. La única que no voy a coser creo que es esta, la que es de mesh, porque esta tela es elástica y esta se puede unir directamente con la overlock, así que este igual lo voy a dejar para después. Entonces ahorita voy a unir, 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 unir. Les enseño la hora, son las 2.13. Vamos a empezar a coser. Las primeras costuras que hago son las del bucket hat, que estoy uniendo las piezas de la solapa, del forro y de la parte como de arriba y después me voy a unir las piezas de la blusita y del vestidito. Empalme los frentes de tela de la parte delantera con la de la espalda y voy a coser por los costados y los hombros. Y a las costuras que hice en las blusitas le voy a pasar overlock para que no se me deshilache. Ya que tengo esas primeras costuras, me lanzo para la plancha para avanzar con la siguiente etapa. Voy a abrir todas las costuras de las solapas del bucket hat y después voy a aprovechar que estoy en la plancha para doblar los bies. Y también aprovechando que estoy en la plancha, voy a doblar de una vez la costura, los bordes alrededor de las bolsitas que van a ir en el vestido. Me estoy haciendo bolas. Ya me cansé, ¿eh? Son las 3.42. Ya avance bastante. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a fruncir los holanes de la blusita y la falda del vestido. Y los voy a atorar con alfileres para que me sea más fácil coserlo. Esta es una de mis partes favoritas. Me encanta ver cómo se va frunciendo la tela. Ya que tengo así el holán, voy a hacer el de la parte de la espalda para coserlos. ¡Ay, un pájaro! Y después coserlo a la blusita. Ya le puse alfileres uniendo todos los holanes a la blusita. Aquí está. Y también a la falda del vestido. Ahora voy a coser con recta, con over. Y ya nada más me faltaría ponerle el bies a la sisa y al cuello. Hacer los dobladillos. Y ya quedarían dos prendas. Ok, entonces eso ya nada más es costura recta, over. Y del sombrerito vamos a avanzar tantito con él. También ya prendí las luces. No me había dado cuenta que no las había prendido. Y ya se está metiendo el sol. Así que vamos a ver cómo vamos avanzando con la luz. También me falta tomar más agüita. Voy por aquí. Y ya comí también, entonces no vamos tan mal, no vamos tan mal. Ok. Vámonos para la máquina. ¡Vámonos para la máquina! Ya son las 5.11, y ahorita le estoy quitando el exceso de costura al forro del gorro. Miren, ya va así, ya avancé bastante. Ya nada más me falta forrarlo, ponerle esta pieza aquí adentro, y ya lo terminaría. Ya lo cosí. Y ahora tengo que voltearlo por este mini hoyito, a ver si lo logro. Muy bien, no me acuerdo qué fue lo último que les enseñé, pero son las 5.51. Y esto es lo que llevamos. Ya acabo de terminar la blusita, nada más la tengo que voltear. También ya quedó el gorrito. Y el vestido y la blusita aún no los termino, me falta ponerle el bies y el dobladillo. Pero miren, así se ve el vestido, y así se ve la blusita. Ahora, yo creo que sí los voy a terminar. No sé si me va a dar tiempo de enseñárselos hoy, porque la luz se va a ir. Pero como nada más me falta el dobladillo y el bies, yo creo que puedo decir que lo logramos. Pero aún falta el collar, el cuello más bien. Así que lo voy a hacer rápido, porque solo es un rectángulo y todavía tengo energía. Así que lo voy a intentar hacer ahorita. Después nada más tengo que hacer los dobladillos. Y oigan, estoy muy orgullosa y muy feliz conmigo, porque hace años me hubiera tardado un montón de tiempo en cada prenda. Y ahorita veo que la práctica que he tenido en los últimos años se nota y está dando sus frutos. La verdad es que también cuando grabo tutoriales me tardo muchísimo más, porque tengo que tener todo más en control y que se vea bien, explicarles. Y ahorita como estoy como yo solita y no les tengo que explicar, me voy mucho más rápido. Y eso me gusta mucho. Que esto es lo que realmente hago en mis fines de semana. Me hago ropa, 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 ropa. Pero nunca se los había grabado. Así que espero que les haya gustado este proceso. Así que díganme en los comentarios si les gusta este tipo de videos, este formato. Aunque todavía no terminamos, pero bueno, igual me pueden ir diciendo si sí les está gustando. Entonces me voy a apurar rapidísimo con el cuello. Y ahora cuando termine todo esto voy a esperar hasta mañana y durante la semana voy a ir armando outfits con cada prenda que hice hoy. Para también enseñarles cómo yo me lo pongo y darles ideas y que sea un video más completo. Así que ahorita vamos a hacer el cuello y seguimos. Miren, hice el rectángulo y en la parte de arriba le hice un dobladillo para poder meter este listoncito. Yo no tengo listón blanco, así que le metí este rosita. No sé si después se lo voy a cambiar, pero me gusta, me gusta. Y ya ese listón hace que se pueda fruncir. Entonces ya me lo puedo poner así. Como de película. No sé con qué outfit lo voy a armar, pero ya, ya terminé. Así que oigan, ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco prendas. ¡Qué emoción! Así que yo creo que les puedo armar outfit lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Antes de irnos para mañana les digo qué hora es. Son las seis y media. Y creo que fue un éxito. Yo los veo mañana para empezar la semana armando outfits con todas estas cositas. ¡Clin, clín! Así que los veo mañana. El lunes me puse la blusita. Me la puse con unos shorts para estar cómoda y fresca. Estos zapatitos para seguir con el mood romántico. Y algunos cuantos accesorios. El martes me puse el vestido. Que me gritaba picnic por todos lados. Así que me puse unos aretes de limones, anillos bonitos y unos zapatos cómodos. Y por supuesto mi canastita como bolsa. El miércoles me puse el cuello con un vestido de flores para agregarle color y textura. Me lo puse con unos tenis para hacerlo un poquito más casual. Y me recogí el pelo para que el cuello fuera el protagonista. El jueves me puse la playerita. Me la puse abajo de un overall. Y me encantó el resultado. Se me hace muy divertida la combinación. Y también me puse unos tenis para estar cómoda. Por último, el viernes me puse el gorrito. Lo acompañé con un look súper fresco y cómodo. Y listo. Y eso es todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció? Yo estoy sorprendida de haberme hecho tanto en un solo día. Y espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un besote. Tengan un lindo día. Y nos vemos muy muy pronto en un nuevo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.